Oígame, ¿es cierto que usted anda diciendo por allí que nosotros nos besamos en la calle? Tú eres loco, Enrico. ¿Cómo voy a ser yo capaz de decir semejante cosa, chico? Ay, chico, ¿entonces alguien nos vio? Doctor, doctor, ¿cómo lo vio? Lamento decírselo, señora, pero la cara de su marido no me gusta nada. Ay, doctor, a mí tampoco, pero es que los niños lo quieren tanto. Qué bellos estos cuadros, Alolio. Y pensar que a mí miles de pintores me pidieron que posara para ellos y jamás me dejé hacer un retrato. Ay, pero qué precavidas la señora. Nunca quiso guardar malos recuerdos, ¿no? Hay tal necesidad de amor en este mundo que algunas mujeres hasta llegan a amar a sus propios maridos. Este sobre es irrevitente. ¿Quién será? Estimado señor, mañana a las nueve de la noche, en punto, su mujer le pondrá los cuernos. Firma un amigo. Ay, pobre tipo. ¿Otro que le cree en la puntualidad de mi mujer? Es la cuarta vez que lo traen aquí por lo mismo. Por perseguir mujeres en otro carro. Viejo verde. Y me imagino que debe manejar malísimo. No, si él no maneja. Agarra un taxi y le paga el chofer lo que sea con tal que lo persiga la pava que le interesa. Y claro, como está el tráfico. Espero que esto le sirva de escarmiento. Yo también. Pero lo dudo. Enfermera, síguese, Carlos. Pero me doy cuenta que tu niño no llora más. Sí, mi marido lo hizo callar. Seguramente con música, como siempre. También. Y con lo tremendo que es tu niño. Sí, pero ya sabes cómo dicen. La música amansa a las fieras. Y a los niños también. Bien. ¿Quieres el desayuno, mi amor? Mira, mi cielo, prepárame 10 huevos fritos, ¿sí? ¿Te vas a comer 10 huevos fritos? No, solamente los dos que te salgan regulares. Entonces, Zoraida, no me ha olvidado. ¿Cómo olvidarlo? Le juro que la primera vez que me tomaste la mano, sentí como si algo se me rompía por dentro. ¿De verdad, Zoraida? Hola. ¿Cómo te fue? Chévere, mamá. Mi amor, ¿y ese novio nuevo tiene buenas intenciones? ¿Es serio, formal? Claro, mamá. Es sumamente serio y formal. Es un hombre casado y con cinco hijos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias. ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Qué pasó? No, que tuve que darle una nalgada al niño ahí porque, mira, me mordió en el cuello. Ah, o sea que le pegaste por eso, ¿no? Bueno, mi amor, tú sabes para que aprenda, para que sepa que yo no lo deba hacer más. Bueno, ¿por qué no le das unas palmaditas por mí? Mira. Doctor, ay, doctor, a mi marido le dio otro ataque de amnesia. Sí, y lo malo es que no recuerda que yo soy su esposa y me confunde con la sirvienta. ¿Y por qué no tocó usted la alarma? Bueno, mire, señora gente, lo que pasa es que yo no quería arriesgarme, ¿ves? Porque una vez le pasó a un compañero mío que trabaja aquí precisamente, ¿no? Él trató de tocar la alarma y el tipo se lo rasparon, ¿me entiendes? Entonces, no, además, ¿qué voy a hacer yo? Yo tenía ese tipo que me tenía encañonado todo el tiempo, tampoco era como para, ¿no? Bueno, sin embargo, usted dice que está casi seguro que la pistola era de juguete. Bueno, sí, casi seguro, ¿no? Porque uno nunca sabe de una situación como esta, ¿entiendes? ¿Y qué edad tenía más o menos el asaltante? Yo creo que como cuatro o cinco años, más o menos. Ya te perdí el miedo. Ahora puedo decirte lo que pienso de ti. Eres una cretina, necia, incapaz. Tienes capas, tienes mal aliento y tienes la pata plana. Además, tienes guanete. Imbécil. Toma, mija. Aquí tienes el aparato para la sordera. ¿Qué edad? 52 años. ¿Profesión? Bueno, la verdad es que ahora no estoy haciendo nada. Yo vivo de mis rentas. Pero tengo que poner aquí cuál es su profesión. Bueno, usted podría poner ahí que soy filántropo. ¿Qué es eso? Bueno, mire, eso quiere decir que yo empleo mi fortuna en filantropía. Sirvo a la humanidad. Amo a los hombres. Tú también, chico. Mi tío Samuel dejó el cigarro para siempre. Lo ha dejado muchas veces. Pero esta vez sí fue para siempre. Lo dejó encima de un barril de pólvora. ¿Qué tal? Mi amor. Necesito que me des otra chequera. ¿Cómo? ¿Se te terminó la que te di la semana pasada? Se me perdió. ¿Se te perdió? Pero no te preocupes. Nadie puede usarla porque yo dejé firmados todos los cheques. Buena, señor. ¿Me da por favor un franco de Ikinge? ¿Perdón? ¿Me da un franco de Ike? Caramba, señor. Yo no entiendo qué es lo que usted quiere. ¿Cuáquincón? ¿Un franco de Ikinge, güey? Un momentico, señor. Alejandro. Venga acá, por favor. Mira, usted es la bondad de atender al maestro, que yo no lo entiendo. Vámonos. ¿Qué es lo que tú quieres, hermano? Mira, yo lo que quiero es un franco de Ikinge. ¿Lo que eres Ikingo o de pastilla? ¿Es Bengenyo? Ajá. ¿Y cuándo es? ¿Y esto cinco? ¿El neto? Chao, chingüeya. Chao, pesado. Ay, amén. Mire, ¿qué es lo que quería el señor, chico? Bueno, los franco de Ike. Con permiso, ahí, momentico. Ay, gracias. Ya podéis seguir, sigan de ahí. Dame dos sándwiches de jamón. Ah, sí, señor. Para llevar. Sí, señor. Esto es un asalto. Dame todo el dinero. Sí, señor. Para llevar también. Nunca hables mal de ti mismo, sobrarán los amigos que lo hagan por ti. Y entonces, amigo, ¿cuál es su problema? Mi problema, doctor. Mire, tengo más de una semana que no duermo. Sufro de un insomnio terrible. Y dígame una cosa. ¿No le gustaría trabajar aquí como guachimán? Estuve en casa del doctor por el problema que tenía en la columna. Tú sabes que apenas podía caminar. ¿Y qué pasó? Bueno, me dijo que en apenas dos semanas me tendría caminando. ¿Y cumplió? Sí. Tuve que vender el carro para pagarme. ¿Qué sabe hacer usted? ¿A yo? Bueno, este... Yo, este... Bueno, francamente, yo no sé hacer nada. ¿Y usted? ¿Yo? Yo soy su ayudante. Está bueno el carro. Muy bueno. Por favor. Mire, señor, por favor. Yo aquí no quiero problemas, se lo digo de una vez. No, 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 no. Yo no estoy buscando problemas, ¿vale? Lo que pasa es que me los puse porque estoy tratando de dejar de fumar. ¡No! 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 No se preocupe. Esto es para arreglar esa ventana. ¡Cóllate! ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Nada. Envejeciendo como tú. ¡Uy! ¡Ay, qué mal carácter tienes! ¡Aprendí a mí! ¡Me siento cada día más joven! Debe ser porque hoy logré la afeitada perfecta. Siento la cara como... ...como un nalgue muchacho chiquito. ¡Ja, ja, ja! ¡Como con 30 años menos! ¿Ah, sí? ¿Y por qué no te afeitas de noche? ¡Ah! Estoy llamando para hacer la denuncia de un robo. ¿De dónde nos llama? Desde mi carro. Tengo teléfono celular. Me han robado todo. El volante, el tablero, la radio, los pedales, hasta el cenicero. Puede usted creerlo. Ya no se puede salir a la calle en esta ciudad. Está bien. Ya vamos para allá. ¿Dónde está su carro, por favor? Estoy aquí en... ...un momento. ¿Aló? 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 Oiga, oiga, qué pena. No, no. Ya no se molesten. No me han robado nada. Lo que pasa es que me había sentado... ...en el asiento de atrás. Pero, mi amor, trata de entender. Es la condición que impuso para poder quedarse. Es tan difícil conseguir otra. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, ve, que le están pegando a una loca. No me diga. Doctor, los tres remedios que me recetó ya no se consiguen. ¿No los podría reemplazar por otra cosa? ¿Cómo no? ¿Tú? Mi amigo Yoricón. ¿Cómo le puedo quitar el dinero al gorila? Qué paliza te dio el negro, Vale. Tú no decías que podías noquearlo con los ojos cerrados. Sí, pero ese bendito negro no cerró los ojos nunca. ¿Tiene el libro cómo evitar el cansancio? Está agotado. Imagínate que el profesor que anda con Josefina le pidió la prueba de amor. ¿Y ella se la dio? La oral, porque ahora parece que le va a dar la prueba escrita. Mamá. Mamá, es la última vez que voy sola al cine, mamá. Fue una experiencia terrible, Sama. ¿Y por qué, mi amor? Bueno, Sama, figúrate. Figúrate. Tú figúrate. Que tuve que cambiarme como cuatro veces de asiento, mamá. No me digas. Seguro que algún hombre quiso propasarse. Sama, sí. El cuarto. ¿Qué pasa, mi amor, que caminas tanto de un lado para otro? Que en esta casa todo se pierde. ¿Y qué se te perdió ahora? Una ropa interior negra de seda. Y yo sospecho que la ladrona es la sirvienta nueva. No, mi amor. Ella no usa de esos. La prueba de que usted estaba dispuesto a entrar en esa casa a robar es que se le encontró una bolsa encima con todas las herramientas necesarias para forzar una cerradura, para subir paredes, para abrir una caja fuerte, etc., etc., etc. Lo condeno entonces por robo en grado de tentativa a seis meses de cárcel. Ah, sí, señor juez. Pues en ese caso, entonces me va a tener que condenar por violación. ¿Violación? Sí. Entonces, no me diga que usted violó a alguna mujer. No, pero como también llevaba la herramienta encima, ¿ah? No entiendo. Ay, pasa adelante, póngase cómoda ahí. Gracias. Bueno, desafortunadamente no tengo ropa de mujer para que usted se pueda cambiar, pero si le sirve alguna ropa mía, yo se la puedo prestar. No, gracias, no es necesario. Mira, ni siquiera me mojé. Ah, bueno. La verdad que usted, bueno, me ha caído así como un ángel del cielo. Imagínese. Yo no sé qué hubiese hecho con el carro accidentado y a esta hora de la noche, bueno. Bueno, pero gracias a Dios que me accidenté justo enfrente de su casa. Bueno, mañana arregla su carro y puede seguir el viaje. Ah, sí. La verdad que no sé cómo agradecérselo. Ay, no se preocupe. De verdad, no se preocupe por nada de eso. Bueno, mire, aquí tiene este sofá porque usted debe estar cansada, ¿verdad? Aquí tiene este sofá y aquí puede pasar la noche y dormir tranquilamente. Yo voy a estar en el cuarto ese que está allá en el fondo, ¿yo? Ajá. Bueno. Gracias. Usted se la va arreglando ahí para que descanse tranquilamente. Ok, gracias. Que pase buenas noches. Gracias, igualmente, buenas noches. Allá estoy en el cuarto, ¿yo? Ok. Cualquier cosa, usted me avisa que yo estoy allá. Ok. Feliz noche, que la pasé bien. Igualmente, feliz noche. Hasta luego. Hasta luego. Bueno. Y de nuevo, gracias. Bueno. Gracias. 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 Gracias.